bendiciones familia eh hoy vamos a a a tratar verdad de de ser un contenido de valor obviamente con algo que no es de valor que es eh la constante obsesión que tiene nuestro amigo Adrián Rodríguez el pseudo pastor y líder de la secta religiosa conocida popularmente como los rabacucus eh él tiene una obsesión extraña eh por una parte de mi cuerpo no sé por qué él tiene esa obsesión ya seriamente estoy dudando eh de la sexualidad de este pseudo líder normalmente los líderes de secta tienen eh tienen inclinaciones perversas ¿no? Si recordamos el caso de Jim Jones eh búsquelo en Google Jim Jones fue el líder de una secta eh y se decía que él bendecía a las niñas vírgenes de los hermanos de la secta eh quitándole la virginidad o sea era un honor él le hacía creer a través de un discurso y de una falsa doctrina le hacía creer a la gente que era un honor para esa familia que a través de él esa niña perdiera su virginidad eh y normalmente los líderes de sectas tienen inclinaciones extrañas tienen eh de eh gustos raros le gustan cosas raras y el Goldie no es la excepción señor el Goldie tiene una 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 obsesión extraña por una parte eh por 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 una parte de mi cuerpo algo muy algo muy desagradable pero vamos a ver uno de los tantos videos que el Goldie continuamente me dedica cuando ve que 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 las remesas están bajando y que los números del Instagram le le están bajando inmediatamente dice vamos a recear contra Chucky Núñez Feli Aquino el muñeco diabólico eh el padre le entrega mi hermano a un hombre de Dios y de la costilla saca una mujer de guerra satanás se turba tú no ves que Feli Aquino como no tiene mi hermano con quien dormí a su lado tiene que da eso la cara eh la cara la cara de esa señora señores eso es una cara de una gente que está cansado ya mire 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 esa cara analice usted analice usted vladimir intérpretame esto vladimir intérpretame esa cara vladimir y obviamente esa señora tiene que estar cansada de que de que el Goldie esté más pendiente a mí que a ella misma ella tiene que estar cansada yo yo la estoy viendo yo digo ella lo que tiene que estar pensando de oye pero este hombre habla más del ganso de Feli Aquino que de mí en vez de preocuparse por mantener a su esposa feliz él está preocupado él está preocupado por el ganso mío y él dice que no se sobe el ganso que él no hace eso él se sobe el ganso y se soba también el pavo real y se soba la pata de gallina porque está esperando ya que llegue el día y la hora para casarse con su vieja y para casarse con su gallina criolla yo no sé de dónde él sacó eso de que yo me quiero casar con una vieja bueno yo sí sé de dónde lo saco pero bueno el Goldie una locura hermano porque Feli Aquino le gusta es gallina vieja porque esa gallina vieja hay que buscar una olla de presión para poder ablandar la carne Dios mío el Goldie una cura señores miren yo no quiero yo no estoy en chisme con el Goldie no tiene chisme con el Goldie el Goldie sabe que él sabe que no es personal y yo no tiene chisme con el Goldie como siempre yo aprovecho ese interés que ustedes tienen en este conflicto sano no porque no te voy a decir que es sano pero no es no es violento este conflicto o sea no no hay agresiones literales lo que es esa chercha del de que él de él decir que que yo me jalo en el ganso y yo decir que él es que él es un falso no entiendes lo digo en chercha aunque verdad pero yo lo digo en chercha tú entiendes entonces eso eso no pasa de yo no tienen problema con el Goldie ahora que yo quiero que ustedes noten aquí señores lo único que yo quiero y yo y yo te desafío públicamente es porque tú eres fanático de esta plataforma tú lo que no estás suscrito pero tú eres fanático tú te oye el Goldie se ve todos los vídeos enteros los live de una hora mío el Goldie lo ve y yo veo lo de él también pues yo no vengo a hablar disparate yo soy fanático del Goldie yo soy fanático del Goldie yo al Goldie obviamente no lo veo ni que como un predicador lo veo como un comediante Fautomata me entiendes Fautomata como se llama este Pachulí gente así el Goldie un Fautomata un Pachulí un Raymond Pozo le queda muy alto no puedo mencionar al profesor Raymond Pozo me entiendes pero el Goldie para mí eso un tipo así una cura yo me curo con él yo soy fanático del Goldie en ese sentido y él es fanático mío él es fanático de este contenido él no se pierde todos estos vídeos lo ve todito y se tira su hora tranquilo si el vídeo dura una hora él dura una hora viendo su vídeo entonces tú estás viendo este vídeo yo te desafío no lo hagamos aquí en esta plataforma no me des oviu vamos a la plataforma que tú quieres vamos a debatir vamos a tener un debate serio vamos a debatir vamos vamos a argumentar con argumentos reales sobre tu doctrina yo yo ni siquiera te voy a atacar de forma personal porque qué es lo que él qué es lo que él está haciendo señores como él no me puede rebatir teológicamente como él no puede deshacer teológicamente todas las posturas que que yo le he puesto que lo tengo aquí en la última conversación que usted yo tuvimos líder por whatsapp lo tengo aquí donde usted claramente dijo usted me dijo a mí a todos los vídeos que tú quieras y tíranos toda la bomba que tú quieras que te vamos te vamos a mandar bomba te vamos a decir que si yo que si yo cuando yo que y yo le dije a usted cada vez que ustedes salgan con una enseñanza de esas ridícula estúpida que atrás el pensamiento de la gente yo le voy a dar su fuertazo usted me dijo hágalo no tengo aquí grabado yo tengo que grabado me dijo hágalo que de igual forma te vamos a dar para atrás y te vamos y te vamos a mandar tu bombazo para atrás me entiende y eso y eso es lo que hemos hecho lo bajé un poquito porque ya se estaba tornando ya un poquito chicle verdad estaba feo y ahora mismo yo no estoy en di que en problemas con nadie yo no estoy yo no quiero seguir en el mismo di que di mi direte con usted líder vamos a debatir usted duro usted de verdad tiene vamos a debatir vamos a debatir en cualquier plataforma cualquier persona no abre la puerta porque usted yo damos los números y usted lo sabe porque cada vez que usted quiere subir los números me menciona a mí me entiende y yo muchas veces lo uso de recursos también a usted entonces vamos a resolver todo rápido y fácil vamos a debatir lo vamos a sentarnos me entiende entonces en el mundo del debate y de la retórica hay algo que se llama falacia abdomen at o at hominem se llama ese concepto falacia at hominem esa palabra es latina eso viene del latín y la palabra at hominem lo que significa es contra el hombre en el sentido del debate de la red de la retórica la falacia abdomen en es un recurso que usa el que está perdiendo el debate para tratar de respirar eso es una pata de ahogado una pata voladora que tira el que está perdiendo el debate que es atacar o tratar de reducir el argumento de la persona que con la que está debatiendo haciendo énfasis en su persona yéndose a lo personal yéndose a un carácter moral o personal de la persona que está muy distante del argumento que es una falacia una mentira que parece verdad con la intención de manipular la 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 mente del que del que está escuchando la falacia eso es una falacia una falacia una mentira también organizada también pensada que parece verdad entonces cuando una gente está perdiendo un debate que le están dando en la madre tiene que venir a tratar de atacar la persona como no puede destruir el argumento trata de desacreditar a la persona y es lo que constantemente el gold y trata de hacer conmigo me entiende él trata de desenfocar la potencia del argumento para enfocarla en la parte en la parte de lo que me puedes acreditar por eso él dijo dije que te voy a su life el yaquino el yaquino prepárate que te cuesta y por parte y recolectando todo lo tuyo y tuvo que cancelar el like porque lo único que puede decir que que se ha agarrado de ahí de esas dos cosas él se ha agarrado de que yo me jalo el ganso porque él dice que me jalo el ganso porque no estoy casado y hago contenido público de que soy soltero entonces él entiende que todo el que está soltero se está jalando el ganso porque cuando él estaba soltero tenía batalla con el ganso entiende a veces tenía que ido él lo dijo él lo dijo en un vídeo tenía que ir donde ancianas a llorarán por él estoy en batalla el ganso me está haciendo la guerra me entiende o sea esos comentarios que él hace del ganso mío es que él me ve reflejado en su soltería yo soy un espejo para él entonces como él tenía batalla con la jaladera de ganso él mismo decidió no dijo pero aquí no tiene que tener guerra con eso y lo otro es que ustedes saben que en mi instagram uno sube fotos con gente y yo subí una foto con una persona verdad que es más joven que yo la persona pero no es fotogénica ella ya no es fotogénica y yo subí la foto la foto la subió ella misma realmente fue ella que subió la foto ella se la tiró y la subió y yo no le di mente a eso y alguien hay un grupo de afinadores este que tratan que le guste ese chimes de redes le gusta ese lío y a mí me mandan cosas de él y a él le mandan cosas mías entonces agarra le tiró un cartulero mira esa es la mujer de fe de aquí no mire una doña una vieja porque la joven que es muy hermosa ella no es fotogénica ya no muy fotogénica entonces pero muy bonita en persona el final bonita por fuera lamentablemente nada más bonita por fuera pero gloria a dios es muy bonita muy hermosa y cuando el gol debe la foto dice es una vieja entonces se le cogió de que aunque yo quiero comer gallina vieja que yo quiero comer gallina vieja que me gustan la vieja que aquello que la vieja que esto que lo otro entonces gol de íbamos a resolver esto fácil suelta la falacia abdominal suelta suelta y deja de tratar de desacreditar mis argumentos que los vídeos están ahí uno por uno hay vídeo que lo he hecho de verdad y vídeo que lo he hecho solamente para aprovechar la tensión del momento pero hay vídeo hay que a nivel de contenido teológico y de respuesta está muy exquisito me entiende y agrega mucho valor a la fe de la gente yo he aprovechado y he capitalizado esa 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 tensión conflictiva que la gente cree que hay entre entre yo y los rabacucos para poner mensajes de bien en su mente tal vez me pasé un poquito con lo de la broma y el clickbait fue tal vez muy fuerte con el tema de la broma cuando puse ahí dije que el gol de tiene un hijo y puse un chimpancé el hijo de un chimpancé me pasé ahí me pasé perdónenme por eso familia me pasé ahí pero en sentido general en sentido general la mayoría de los contenidos hemos agregado valor me entiende y sepa usted identificar eso usted que está viendo este contenido cuando una persona no puede rebatir un un hecho o una verdad o un argumento sólido que tú tienes va a tratar de desacreditarte moralmente la trata de si no él eso mentira de que yo le estoy dando un argumento sólido de por qué no es pecado que la mujer use pantalón y él me va a decir eso es mentira porque tú te estás jalando el ganso qué sentido tiene eso eso tiene algún sentido eso no tiene sentido en materia de debate entonces gordi vamos a acabar con este conflicto ya vamos a acabar con esto tú eres guapo tú eres un hombre como tú dices verdad y que tú eres un hombre que ama conocer hombre de verdad todo el mundo de hombre detrás de una cámara hablando duro en un live de lejos hablando duro vamos a sentarnos cara a cara y vamos a debatir en el escenario que tú quieras lo hacemos a tema tú sacarte un canal de la sana doctrina para buscarte tu view y tú y tú y hacer lo mismo que tu crítica que yo hago que es hacer contenido para agregar valor y también a la misma vez ganar dinero a través de esta plataforma porque esto esto no es una esto no es un joseo ilegal lo que yo tengo esto es un oficio de un trabajo es un trabajo hermano es un trabajo me entiende esto es esto es un trabajo y eso que el ignorante dice tú lo que un sonidita que está atrás de view y de sonido lo que el ignorante no entiende es que eso no es sonidismo eso se llama marketing su marketing son formas de vender el contenido de hacer que el contenido sea interesante y al final o sea crítica me cuando cuando el contenido no tenga nada de valor a ella dame dame durísimo que a veces a veces me ha pasado también a veces la en la presión en el afán de la de la cuestión me ha pasado he pecado hay también es cierto crítica me a ella está cambie ahí pero no me ataque cuando simplemente estoy vendiendo un contenido que al final del día lo que está agregando es valor al final del día lo que está agregando es valor entonces gordi deja de estar tratando de desmeritarme moralmente y siéntate como un hombre conmigo siéntate como un hombre y vamos a debatir vamos a ver vamos a ver porque tú tú dices que tú tienes la verdad entonces yo no entiendo cuál es el miedo cuál es el miedo porque tú me tiene tanto miedo cuál es tu miedo dime cuál es tu miedo deja tu miedo y vamos arriba que yo estoy ready este que está aquí está red yo vivo ready yo vivo ready yo vivo ready entiende yo estoy ready para ti yo estoy ready para que cristo venga mañana yo estoy ready para lo que sea entiende así que deja tu mueca y vamos arriba esto es que esto es que tú 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 le tienes miedo a la gente que de verdad después te la puede poner en china tú le tienes miedo soporte salió haciendo un vídeo en estos días de que con un polo chiquito haciendo ejercicio y cosas y le mandate a santiago y le mandate a otro patola y que me lo ya recién pero no lo hiciste tú porque no lo haces tú porque tú sabes porque no porque no aceptó el vídeo denunciando soporte diciendo soporte apóta está porque no lo haces tú a lo todo no eres guapo a lo tú no mande a otro si tú no tienes cola que te pisen si tú eres irreprensible porque no lo haces tú me entiende entonces deja tu mueca enviado de jesús mueca que usted no corre esa es la realidad oye usted no corre de jesús mueca su falacia abdomen de g2s de excedentes que no estamos en usted me entiende suscríbase a este canal es más si quieres no se suscriban a dios les bendiga bendiciones no 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 no